...que los magistrados puedan contar con un marco jurídico para poder enfrentar esta ola de apelaciones, sobre todo por la seguridad de nuestro país. Y justamente sobre este tema, el presidente de la Corte Superior, Sergio Salas Villalobos, afirmó que en menos de dos meses habría novedades en relación a las acciones de habeas corpus presentadas por condenados a terrorismo. Agregó que el Congreso debería modificar la legislación vigente para que no se presenten estos casos. Escuchemos. Basado precisamente en el precedente, Lori Berenson, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado inconstitucionales, los procesos instaurados contra esta persona porque la normatividad, o es decir, las leyes que se aplicaron antiterroristas, violaban sus derechos fundamentales, el debido proceso, la inmediación y el derecho a defensa. Basado, como repito, en este precedente, que ya siente una jurisprudencia de tipo obligatorio y vinculante, todas las personas que han sido condenadas por casos de terrorismo y traición a la patria, estarían acogiéndose a este beneficio y estarían planteando acciones de habeas corpus que son garantías constitucionales de efectos inmediatos. Y esto traería como consecuencia no solamente la anulación de los procesos judiciales, sino también de las condenas. Los plazos son muy, muy breves, son cortísimos. Entonces, si estamos hablando de que se van a presentar acciones múltiples, creo que en menos de un mes estaríamos ya tratando el tema como casos concretos. Yo creo que el Poder Judicial tiene que, de alguna manera, idear algún tipo de estrategia para poder responder a este reto. El problema es no solo si es que el Poder Judicial tiene la capacidad logística de recursos, recursos materiales, recursos humanos, sino también de que exista o que hay una modificación en las normas que regulan los procesos, los procedimientos para casos de terrorismo. Si la Corte Interamericana ha declarado que son inconstitucionales, es el Estado peruano el que ha debido subsanar esto. Y ya ha debido hacerlo hace un buen tiempo atrás, precisamente a raíz de la sentencia de Lori Berenson. Gracias.